¿Tendrán consecuencias los haitianos que agredieron al personal del hospital Darío Contredas? O sea, les voy a dar más contexto sobre el caso. En la semana fue cuando se hizo viral un video donde una pareja de haitianos protagonizó un incidente que incluyó agresiones contra parte del personal médico que elabora en el área de emergencias. Y según un comunicado que difundió el Centro de Salud, hasta los amenazaron con un arma blanca. Ante esto, la vicepresidenta Raquel Peña dijo que definitivamente van a ser sometidos a la ley y que habrá consecuencias. Por el momento, la Policía Nacional informó que están buscando al hombre y la mujer, pero no revelaron cuáles son sus nombres. O sea, el personal de seguridad del centro hospitalario logró poner en custodia a los agresores, pero según dijeron, aprovecharon la llegada de un paciente crítico para emprender la huida. Ahora, luego de la situación, la seguridad en los hospitales ha sido más estricta, pues el Servicio Nacional de Salud dispuso el reforzamiento de la seguridad del hospital Darío Contreras. Asignó 15 militares exclusivamente para las áreas de emergencias y triaje. Mientras que para el hospital Aristides Fiallo, que está ubicado en La Romana, el jefe de seguridad lo sustituyeron. ¿Tú qué opinas acerca de esta situación? Para ampliar esta información, solo debes ingresar a listindiario.com